El éxito del cabello de Daniela Romo tiene un secreto. Daniela Romo, shampoo y acondicionador. Nada toca mejor tu cabello. El doctor Cándido Pérez tiene el remedio para el mal humor. Dile a tu madre que no me busque porque me encuentra. Ay, qué casualidad. ¿Cómo qué casualidad? Me quieren decir que no hay nada para comer, mi vida. Yo me visita con mi estilista para que me embucle mi delicada cabellera. La van a embuclar, señora. Doctor Cándido Pérez, todos los martes a las ocho por el Canal de las Estrellas. ¿Cándido? Mujer, en su álbum número cuatro, con cuatro casos. El quinto mandamiento. La segunda vuelta. Darse cuenta. No basta el amor. En la entrevista, Mijares. ¿Te has enamorado de alguna de tus fans? Además, la lista de ganadores del concurso gana con Alejandra Guzmán. Mujer, tu fotonovela. Tu fotonovela, mujer, casos de la vida real con una lección para ciertas madres. Con Ana Mía y Ana Patricia Rojo en familia. Cristian Baja ante la muerte, escrito por ella misma. ¿Quién es el papucho de papuchos? Elija tu galán predilecto. Un sensacional póster de Gabriela Rivero y Humberto Zurita. Pasa un super fin de semana con los Yonics en Acapulco. Busca el cupón para el sorteo y suerte. Mujer, la mejor fotonovela color. Mujer, la mejor fotonovela color. Mucho más que las pilas ordinarias. Por algo Duracell seguirá durando, aun cuando otras, bueno, sean cosa del pasado. Duracell es la pila alcalina con casco color cobre que dura más, mucho más. A ella le gusta mantener la línea. Por eso mantiene a su lado Turkey Line de Wood. La línea de pavo. No me remuerde la conciencia. Bajos en grasa y colesterol. Están para pavonearse de gusto. Por su calidad de carne, un desconfianza. ¿Te gusta mi coche? Sí, debe ser por su sonido. Es que con el nuevo CD Changer de Sony, que se instala fácilmente en la cajuela, copiando un inserio convencional en un mousse digital. Es una maravilla. Y el control remoto manejo 10 compas. No es tu imaginación, es un sonido. ¿Qué haces ahí? Vámonos. Ah, conoce la línea Caraudio y manéjalo. Es un sonido. Es Navidad y Santa Claus no llegó solo. Los Locos Adams llegaron también. Excéntricos, macabros, tétricos. No, gente tan locos. Una familia que te hará pasar unas fiestas de locura. Los Locos Adams. Dorado 70, Manacar, Polanco y varios más. Enchilaba suiza. ¿Qué es lo que suena todo? Solo, solo. Pollo y plumas. Plumas y pollo. Solo, solo, solo. ¡Taco! ¡Estiende el restaurante! Solo. No estoy aquí para pagar ningún juego. Sino para presentarles otro chip. ¡Chips Rombo! ¡Chips Tocino! ¡Tu sabor apaga tu antojo! ¡Chips Tocino! Más crujientes y más sabrosas. ¡Chips Tocino! ¡Apaga tu antojo! No se aplica. Busque aparatos para ejercicio en la sección amarilla y ahorre tiempo, dinero y escapa. Mi mano es tan sencilla, con tu test, la tensión amarilla. Vic, hacen bien, saben bien, pero no las mueras. Este sanitario parece limpio, pero no se confíe. Aquí debajo del borde se esconden gérmenes. Pato Purific, por su cuello en forma de pato, limpia y desinfecta aún debajo del borde. Y gracias a Germinex, acaba con los gérmenes. Nuevo Pato Purific, el terror de los gérmenes. En el Maratón de Oros Fabritas, ya tenemos ganadores. Al destaparlos vi que traía premio de una moneda de oro. Pero al llegar a casa, se lo conté a mi esposo y le dio mucho gusto y juntos fuimos al banco a canjearlo. Todavía quedan miles de premios en oro en el Maratón de Oros Fabritas. Participa, tú puedes ser el próximo ganador. Para ser niño se necesita mucha cuerda, mucha energía para jugar y estudiar. Por eso, ellos deben tomar leche todos los días. Pero él toma leche entera evaporada Carnation. La primera con toda su crema que da más energía. Leche entera evaporada Carnation Clavel, la leche que da más. Antes de adquirir mi automóvil, lo intenté de distintas formas. Sin éxito. Hasta que descubrí el plan Avasa 2.9. El sistema de autofinanciamiento con las mensualidades más bajas del mercado. ¡Es fácil! Los pagos se congelan desde que uno recibe cualquiera de los modelos Volkswagen sin ningún incremento adicional. Con Avasa, si no está en auto es porque no quiere. ¡Tu luna de miel! Aquí estoy en la plaza. Ajá. Aquí estoy en la... Oye, Javier no sale. Es que entre la cena y las prisas le dio diarrea. En estos casos, Pepto Bismol. Mientras cubre alivia acidez, indigestión y diarrea. Oye, ¿y aquí? Aquí ya se sentía muy bien. Con Pepto Bismol, el alivio es color de rosa. Lograr un balance en equilibrio perfecto y mantenerlo en nuestra piel, eso es una realidad con las cremas Neutro Bal. Su pura y ligera consistencia de rápida absorción, protege la suavidad natural de la piel, manteniéndola día con día, tersa y humectada. Neutro Bal. La línea del balance perfecto para tu familia.